Buenas noches, señoras y señores. Hoy traemos un programa mitad informe semanal y mitad informe anual. Concretamente de esto les vamos a hablar. El año 92 en imágenes. Un resumen informativo de los hechos más importantes. Desde hace varios siglos, monjas de clausura elaboran exquisitos postres de Navidad. Informe semanal ha entrado en esta dulce clausura. El Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley de arrendamientos urbanos. ¿Cómo serán los nuevos alquileres? Ahora mismo vamos a empezar con estos asuntos. Suscríbete. Gracias por ver el video.